Oye mi vida, yo te quiero pedir Puré de papa, no me dejes sufrir Tal pimienta, que condimenta Todos los besos que me tienes que dar Dame mis puré de papa Dame besos, dame nene Dame tu cariño Y dame, 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 dame besos de amor Oye mi vida, te quisiera comer Como si fueras un sabroso mujer Acariciarte, estremecerte Aunque los dos quedemos locos de amor Dame mis puré de papa Dame, dame besos, dame nene Dame tu cariño Y dame, 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 dame de su amor Oye mi vida, te quisiera comer Como si fueras un sabroso mujer Acariciarte, estremecerte Aunque los dos quedemos locos de amor Dame mis puré de papa, dame Dame besos, dame nene, dame O dame tu cariño Y dame, 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 dame besos de amor Y dame Y dame, dame besos de amor Y dame, dame besos de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este es el viejo rock and roll! Me dicen que en la vida oro hay que encontrar Me dicen que en la vida oro hay que encontrar Y me dicen que yo no quiero más ¡Digo no! ¡Digo no! ¡Digo no, 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 no! ¡Digo no! ¡Digo no quiero más! ¡No quiero más! No sé por qué no quiero diversión Tal vez todo cambió y no siento el corazón No sé por qué aquí no quiero diversión Tal vez todo cambió mi corazón ¡Gracias! 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 Sólo tengo una mochilla, pasaporte y un cuaderno.nes Todo lo que me ha amarrado en el pasado y ya se ha muerto. Si te digo que he sentido que he vivido unas tres vidas es verdad... Perú no está tan lejos, hijo mío, detrás de los desiertos a tus pies, y no es tan fácil ser Jorge González. Es una estrella en el oscuro cielo austral, la que viaja a mayor velocidad, la que brilla más que todas las demás. Compósito. 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 Porque ve pasar los trenes pero no sube a ninguno, agarra sus pocas cosas y se sienta en una tabla, la estación está repleta y hoy no se siente con ganas de hablar. Pasan los días y los años, la ciudad nunca está lista y en las listas de la radio nunca hubo especialista que arrancara la bandera que enterraste en nuestra espina dorsal. Pasan los días y en las listas de los desiertos a tus pies, y no es tan fácil ser Jorge González. Pasan los días y en las listas de los desiertos a tus pies, y no es tan fácil ser Jorge González. Pasan los días y en las listas de los desiertos a tus pies, y no es tan fácil ser Jorge González. Por los desiertos a tus pies, y no es tan fácil ser Jorge González. Como es tan difícil ser Jorge González, con despite han mandado el Dama de Baja Montero, y no es tan difícil ser Jorge González. El que viaja a mayor velocidad, lo saludo contra los dos a tus pies, y no es tan difícil ser Jorge González. El que brilla más que todos los demás. Compósitor. Compósito. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ti es el día de hoy, una figura informe en la mano que obedece a su amor primero. Para ti las vueltas del reloj me pican en la piel de cualquiera, ciudadano que espera, segundo. ¡Oh, oh, oh, oh! Por supuesto que sí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Para ti son las olas del mar. La tarde que te mete algo nuevo y los fuegos del cielo rosado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Para ti es el día de hoy. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Para ti es la palabra para verla pasar. Si es arriba donde debe andar. Y es arriba donde quiero estar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¡Suscríbete al canal! A toda la gente que está en la cárcel, que nos está viendo, y a los que están libres por ahí, y que debieron estar en la cárcel también, porque ellos lo saben bien, aquí la ley y la justicia no es ciega, no es ciega, lo ve todo, pero no hace nada. ¡Gracias! 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 Ese viejo que me está mirando Andrés será como yo Pronto seré como él Todas las mañitas en el aire Qué fácil era antes Llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave Dibujada Yo quiero despertarme Antes de que tú vengas a avisarme Y disfrutar lo bueno de salirme De la cama Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero que no puede despertar Es el sueño de una inteligencia dormida Que sueña con vivir el día Pero se resiste a despertar Se resiste a despertar La sangre es un montón de los recuazos Aquí nací la usaros de la tierra La piel ha crecido Y no me cae la pota La sangre es un montón de los recuazos Y no me cae la pota La sangre es un montón de los recuazos Puro Chile Puro Chile lo he estado viendo desde antes Cuando abrí el estudio uno y entré Se me pararon los pelos Panturrias en la ciudad Que se le dé un espacio a una banda emergente Como es el caso de Valdivia Lo encuentro muy, muy positivo La Javiera cuando yo la conocí Estaba empezando a grabar su primer disco Y hoy día yo podría servirle los cafés A la Javiera Mená Podría ser como su chofer El talento de ella a mí me sorprende Y me emociona Adentro Dime dónde estás Dónde fuiste a parar Cuéntame qué pasa Cuando miras hacia atrás Te perdiste en un momento Te escondiste en un lugar Dónde ya no hay pretextos Dónde ya no hay pretextos No te puedes encontrar Un lado del camino Te sientas a esperar Que un rayo te despierte Que te haga reaccionar Te perdiste en un momento Te escondiste en un lugar Dónde ya no hay pretextos Dónde ya no hay pretextos Si no te puedes encontrar Dónde ya no hay pretextos Dónde ya no hay pretextos Dónde ya no hay pretextos Elegimos Norma porque Dani Chilian es un artista Que a mí me gusta mucho Cómo interpreta Realmente él es un fan De Dani Chilian Yo no lo conozco mucho Su carrera Pero me gusta O sea, creo que tiene Una voz muy particular La canción Por lo que investigué De Sergio Fernández Tiene el sonido increíble Y cómo canta también Dani Chilian Es muy particular Y me gusta mucho Esta canción Como que tiene un beat De Cha 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 A mí me pareció interesante Pero nosotros la hicimos Un poco más oscura Se podría decir Más sufrida De lo que cantaba Dani Chilian Norma Mi Desde que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Norma Mi Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor Norma Mi ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré No sabes qué pena tengo En mi alma Me voy pero volveré Cosí volveré Así te lo prometí Norma mía Cosí volveré Mi A Lo Es ¡Gracias! 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 Yo elegí el cover que vamos a hacer hoy, Calipso Intenso, Casi Azul, de Congreso, porque es una canción que como que escuchaba cuando chico y la busqué, saqué los acordes y después caché que como era un poco fusión, tenía que adaptarla un poco a mi estilo, en la medida de lo posible y terminamos haciendo un reggae. Congreso es una tremenda banda de Quilpue, de todo Chile, que bueno, ha dado canciones súper importantes para todos, como que hasta ahí hay un pedazo como de historia de Chile. ¡Gracias! 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 Bueno, el cover Amiga Mía, Jorge González, yo lo hice hace un buen tiempo ya. Me lo pidió la directora de cine, Mariali Rivas, para su película Joven y Alocada. Ella quería esta canción, pero la quería cantada por una mujer. Yo soy muy fanática del disco Corazones de los Prisioneros de Jorge González. Para mí ese disco me marcó el alma hasta lo más profundo. Tengo mucha influencia y la gente lo nota. Para mí Jorge es realmente una mente muy, muy brillante, que supo decir todo lo que sentimos acá en Chile a muchas personas. Yo me siento identificada cuando canto sus canciones, me emociono, 100% mente así plena. Música Como otra piel, como otro sabor Como otros abrazos, otro olor No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos No habrá otras promesas, ni otro olor Aprendiendo de nuevo, despertando en mi cama No habrá otra espalda, la almohada sudada Sea dentro de un taxi, caminando en la calle O dejando que queme el sol ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? ¿Escapar o mentir? Si lo único es cierto y lo único claro Es tu firme salvaje y bendito amor Al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello Al dolor de tu llanto, al color de tu voz Moriría mañana, moriría éxtasis Moriría en el fondo del éxtasis Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Que este amor se nos vaya Al dolor de la mañana, una frase ingeniosa Dos minutos sonó, lo como arena en la sábana Y tomar esa casa, y comer en la cama Un café con helado, enmojado en tu espalda Yo me pongo contento, ya no nos levantamos Hoy te aprieto en mi pecho con toda mi alma Moriría mañana, moriría pegado Completamente drogador Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Cuando escuches lo pecho, cuando escuches lo pecho Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Los artistas de puro Chile suenan bien y con el nuevo sistema de audio en casa GT 5D de Sony los escucharás mucho mejor úsalo como equipo de música Home Theater o como barra de sonido conectado a tu TV para una experiencia de audio increíble viendo películas o escuchando a tus artistas favoritos la mejor calidad en sonido es Sony y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.